Había una vez una vaca en la quebrada de un mahuacá. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. Y la gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca debía en un rincón, rumiaba sola la lección. Un día todito los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de humahuaca, la única sabia fue la vaca. Una vaca, una vaca, una vaca. La vaca, una vaca.